Música Encuentro hoy con un chico muy guapo y talentoso como pueden ver un artista sumamente conocido aquí en el Latin Alternative Music Conference con Rodrigo Solo y no es porque estamos solos es porque ese es su apellido Rodrigo Solo, ¿cómo te sientes hoy? Bien, muy contento de estar aquí en el LMC, gracias por esa introducción, vale, bueno muy emocionado de estar aquí compartiendo con tantos artistas de la escena alternativa latinoamericana, entonces, ¿qué puedo decir? Un gran espacio para cualquier artista presentarse muy contento de estar aquí y formar parte de este gran evento Cuéntame sobre tu nuevo lanzamiento como solista, cuéntame sobre este nuevo sencillo y ¿cómo te inspiraste a hacer este proyecto solo? Porque sé que vienes de una banda muy popular, quiero que nos cuentes tú sobre eso Bueno, sí, Vinilo Versus, que fue mi proyecto original y sigue siendo un proyecto en paralelo a este proyecto, mejor dicho, este es un proyecto en paralelo a ese proyecto definitivamente yo tenía la necesidad de hacer algo nuevo, de refrescarme un poco y tratar de darle un giro a lo que venía haciendo de alguna manera trabajar con un lienzo en blanco, me gusta verlo de esa manera, ¿no? y la idea de eso era cambiarse el nombre y hacer un proyecto nuevo con otros músicos otra instrumentación, limitarse a ciertos parámetros, no utilizar distorsión sino irse por un camino un poco más suave, más etéreo y tratar de lograr ese sonido auténtico de la misma manera, ¿no? que tiene el rock and roll, ¿no? Entonces era tratar de lograr ese equilibrio entre lo que solía hacer y lo que hago ahora en este proyecto y bueno, ahora que vuelva Vinilo Versus para lo que será el cuarto disco, por supuesto será muy emocionante también luego de haber crecido un poco con este proyecto en solitario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que es este disco, ¿no? una exploración, un aprendizaje, un disco muy... a nivel personal me parece muy interesante porque de verdad le di rienda suelta a trabajar con músicos que sé que tienen... hay diamantes perdidos en la escena venezolana, músicos increíbles y yo traté de trabajar con muchos de ellos, ¿no? e invitarlos a colaborar en este disco, entonces creo que a nivel de experimento colaborativo creo que se logró algo muy interesante a nivel sonoro para lo que es la escena de Venezuela en este momento, ¿no? hay muchos músicos de la escena en este disco a pesar de que el proyecto se llama Rodrigo Solo por eso creo que le puse el disco, no está solo, ¿no? porque es imposible hacer un proyecto al final del día esta entrevista no la pudiésemos hacer si no hubiese alguien que lo observe y nosotros que lo entrevistan, ¿no? pero de eso se trata, de eso se trata el disco, ¿no? de la dualidad y creo que quedó bastante chévere entonces estoy muy contento, ¿no? muy contento bueno, te felicitamos por este nuevo proyecto que va en conjunto con el otro pero quiero saber, rock and roll, ¿qué es lo que te gusta más de eso? ¿por qué en otro género? ¿intentarías en un futuro hacer algo de otro género o no? no sé, supongo que amo el rock and roll como te digo, este proyecto en particular era una exploración de tratar de generar algo igual de auténtico que el rock and roll, que es algo que inmediatamente agarra, es intenso, ¿no? muy agresivo a nivel sonoro ¿cómo logras eso sin el poder de un amplio inmenso y una guitarra de rock and roll, no? y eso sí se puede lograr, pero hay que también estudiar cómo se hace eso y explorar y tratar de hacer composiciones que logren eso, ¿no? y eso definitivamente fue una de las búsquedas de mantener el rock and roll del que tú hablas pero en otro formato, ¿no? presentarlo con otra máscara, supongo ¿cuándo sale? o si ya salió ¿cuándo sale tu nuevo sencillo? si tienes algún website o redes sociales compártenos con todo el público que te ve a través de Super Canal Caribe no solo en República Dominicana, pero en los Estados Unidos Unidas bueno, buenísimo, bueno, les invito a escuchar, tal vez no Segundo del Bar porque es el nuevo sencillo de este proyecto Rodrigo Solo cualquier información la consiguen yeah, this is it cualquier información la consiguen en rodrigosolo.com y las redes sociales son arroba rsolo rsolo so yeah, go out, buy it, enjoy it hope you like it es verdad, ¿qué tal? aquí Rodrigo Solo quiero mandarle un gran saludo a toda la gente de SOS hoy ahí en el Caribe los quiero, mucho cariño